Bueno, una alegría de estar con ustedes. A ver si se escucha, ¿no? ¿Sí? No tengo la voz, estoy medio tomada la voz hoy. Tengo el privilegio de estar con Jorge, que él nos va a administrar más tarde. Y me gustaría que hablemos en esta tarde un poquito sobre un tema que es muy caro para todo nuestro movimiento de tantos años, que tiene que ver con el tema del discipulado. Así que vamos a repasar algunos conceptos y espero que el Señor nos ayude, como confiamos a que podamos entender lo que el Señor espera para nosotros y lo que Él quiere hacer y nos pueda usar como Él quiere usarnos. ¿Amén, hermano? Aleluya. Vamos a ver un pequeño videíto primero. Nos dice un poquito lo que Él espera de nosotros que hagamos. Muchas de esas cosas las hemos mamado, las hemos aprendido por mucho tiempo y nos han hecho tanto bien. Necesitamos seguir al Maestro y hacer lo que Él nos enseña a hacer. ¿Amén, hermano? Dice la palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Venía a este mundo. Y aquel verbo, dice el mismo Juan, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquellos que estaban cercanos vieron a un Jesús tan distinto a todo lo que había venido hasta el momento, de todo lo que había pasado en la tierra hasta el momento. Dice Isaías, capítulo 9, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Venía a este mundo la luz que era Jesús a transformar todas las cosas. Hebreos dice, en el pasado Dios habló a nuestros padres muchas veces. ¿Es así o no es así? Muchas veces. A los judíos de muchas maneras, dice, a través de los profetas. Les habló en visiones, en sueños y aún cara a cara. Y le fue revelando poco a poco sus planes. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó el universo entero. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma del Altísimo. Y quien regula el universo con su poderosa palabra, después de morir para purificarnos y borrar nuestros pecados, se sentó en el sitio de más alto honor junto al Dios del cielo. Si somos cristianos es porque un día vimos a Jesús, un día lo conocimos. Y eso nos transformó, eso nos cambió la vida. Y junto con esa transformación vino ese deseo de seguirle. Y seguirle a Él es seguir lo que Él está haciendo. Hace muchos años escuché una canción, la cantábamos cuando éramos más jóvenes, con Willy. Willy era siempre el que cantaba junto con sus hermanos. Y había una canción que cantábamos que tenía una letra muy conocida en esa época, o por lo menos para los que la cantábamos. Decía, he aquí a un hombre que nació en una aldea desconocida, el hijo de una campesina, trabajó en un taller de carpintería hasta que tuvo 30 años y luego por 3 años fue un predicador ambulante. Nunca fue propietario de una casa, nunca escribió un libro, nunca ocupó un puesto, nunca formó una familia, nunca fue a la universidad, nunca puso un pie en una gran ciudad, en la ciudad de Roma por ejemplo, aunque estuvo en Jerusalén, nunca viajó más de 300 kilómetros del lugar donde nació. Nunca hizo una de esas cosas que usualmente acompañan a los que se dicen grandes. No tuvo credenciales aparte de sí mismo. Siendo joven todavía, la corriente de opinión popular se volvió contra él. Sus amigos se apartaron, uno de ellos le negó. Fue entregado a sus enemigos. Jesús atravesó la burla de un juicio, fue clavado en una cruz entre dos ladrones. Mientras moría, sus ejecutores echaron suertes sobre la única propiedad que tenía en la tierra, su túnica. Cuando murió, fue descolgado y puesto en una tumba prestada por la piedad de un amigo. Veinte siglos han pasado. Y hoy eres el centro de la raza humana. No exagero cuando digo que todos los ejércitos que han marchado alguna vez, todas las naves que han sido construidas, todos los parlamentos que han sesionado y todos los reyes que han reinado, juntándolos a todos, no han afectado la vida del hombre de esta tierra, tan poderosamente como lo ha hecho una sola vida solitaria. ¡Aleluya! Le damos un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Ese es nuestro Dios! ¡Ese es nuestro Dios! ¡Ese es el Señor a quien amamos, a quien servimos, a quien seguimos. ¿Amén, hermano? Bueno, yo quiero hablar un poco acerca de esto. ¿Cómo podemos influenciar a otros si estamos influenciados por Dios? ¿Cómo podemos ayudarles a otros a que conozcan a Cristo y luego poder ayudarles a caminar en los caminos del Señor? Así que vamos a hablar hoy, esta tarde, si es posible, ¿qué es un discípulo? Voy a decir cosas que son muy conocidas, ¿no? ¿Pero qué es un discípulo? Nosotros cuando recién empezamos, a ver si puedo, cuando empezamos nuestra vida cristiana hace muchos años, tuvimos una definición que fue muy cara para nosotros. ¿Alguien se acuerda de esa definición? ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien se acuerda acá? Bien, algo por ahí, muy bien. Por ahí, por ahí. ¿Cómo era? A ver, ¿otro por allí? Muy bien. Bueno, entonces pusimos allí, un discípulo es aquel que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda. Opa, cuando tenemos allí, yo a veces la modifico un poco, está Jorge acá, voy a tener mucho cuidado, porque las definiciones vinieron de ese lado, de ese grupo de pastores que fueron los primeros que nos guiaron, ¿no? Un discípulo es aquel que quiere creer todo lo que Jesús dice. Le pongo quiere, porque a veces me doy cuenta que ya no creo todo lo que Él dice, porque si yo creyera todo lo que Él dice, mi vida sería más revolucionaria. Pero yo quiero creer todo lo que Jesús dice, no solamente dijo, sino que dice. Y Él nos anima a la fe para que le creamos y actuemos en consecuencia y sucedan cosas, ¿no? En nuestra vida y a través de nosotros también. Y también que intenta hacer todo lo que Jesús manda. Le cambié un poco la definición allí. Y quiero hacer, Señor, todo lo que Jesús mandó y manda. Recuerdo esos primeros días cuando empecé a seguir al Señor. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer si yo me doy cuenta que tengo tantas limitaciones? ¿Cómo puedo hacer para creer todo lo que Él quiere? ¿Cómo puedo hacer para hablar en lenguas como los demás que yo veía que hablaban en lenguas? Esos primeros impactos del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿no? ¿O cómo puedo hacer para poner en práctica la palabra de Dios cuando iba viniendo? Yo que me doy cuenta que me falta tanto. Bueno, pero tiene que haber en nosotros esa disposición, ese ponernos en sus brazos, ponernos en sus manos. Él puede hacer con nosotros lo que Él puede hacer. Hoy cantamos, Él es poderoso. Él es capaz de hacer cualquier cosa. Con vos y conmigo. ¿Amén, hermano? Bueno, yo estaba mirando un poco cuando empecé a pensar en estas cosas. ¿Cómo Jesús recluta a sus discípulos? Jesús comienza su ministerio reclutando a sus discípulos. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quiénes fueron los dos primeros discípulos que Jesús recluta? Yo quisiera estar un poquito más cerca. Estoy medio lejos. Porque quisiera que sea un... Y de vuelta a esto, si es posible. ¿Se puede? ¿Sí? Bajamos, dijo Hermosquillo. ¡Uy, gloria! ¡Aleluya! Me olvidé de que hay un vaso. Señor. Perdón, ¿eh? ¿Cuándo acá o cuando vamos a hacer? Ahí se lío, ahí se lío, ahí se lío. Me olvidé de que estaba un vasito. Perdón, hermano. Bueno, ¿quiénes eran... ¿Quiénes fueron los dos primeros discípulos que Jesús recluta? Según lo que yo tengo entendido, ¿no? ¿Quiénes son los dos primeros discípulos que Jesús recluta? A ver, a ver, los pastores no pueden responder. ¿A quiénes primero Jesús lo vas llevando consigo? ¿Alguien se acuerda? ¿Eh? No. Habló muchísimo más adelante. ¿Recuerdan? ¿Tienen presente? Eran dos pibes. Yo digo que eran dos pibes. En Juan capítulo 1 habla de que había dos discípulos que seguían a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se volvía loco con el Señor porque lo había conocido. Entonces, a cada rato salía diciendo, ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Que para mí ha sido muy importante esa frase de Juan el Bautista, porque para los que somos padres, nosotros tenemos que ser el dedo de Dios con nuestra vida, de paso, que señale cuál es el camino, ¿no? A los que están alrededor nuestro. Entonces, Juan el Bautista, que ellos eran discípulos, había dos que eran discípulos de él, a ver si me ayudan un poquito más ahora. Dos discípulos de él que lo encuentran a cada rato a Juan el Bautista diciendo, ¡He aquí el Cordero de Dios cuando lo vea Jesús! Entonces, le dijeron a él, ¿cómo? ¿No sos vos? ¡No, es aquí, es aquí, es aquí! Entonces, lo dejan a él y se va con el Señor. ¿Quiénes son esos dos? ¿Recuerdan quiénes eran esos dos? Juan y Andrés, o Andrés y Juan. Son los dos primeros que están allí, ¿no? Por lo menos, yo tengo acá a Jorge que me ayude en este sentido si me llego a equivocar. ¿No? Juan y Andrés. Y bueno, ellos le dicen que quieren seguirlo. ¿A dónde? ¿Dónde moras? Ven, vengan y vean y empiezan a seguirle al Señor. Y bueno, después va Andrés y lo llama ¿a quién? ¿A su hermano? ¿A su hermano? ¿Andrés le llama a su hermano? Pedro. Andrés era el hermano de Pedro. Lo traía Pedro. Y Juan va y lo llama a su hermano, su hermano Jacobo. Había tres grupos de hermanos entre los discípulos, ¿no? Estos son los duos de hermanos más conocidos. Juan y Jacobo y Andrés y Pedro. Y después, bueno, es interesante como él va reclutando a la gente allí. Después ve a uno que se llama Felipe. Felipe, que no se habla mucho acerca de Felipe, ¿no? Y Felipe se queda tan encantado con el Señor que va y llama un amigo de él. ¿Cómo se llamaba el amigo de él? Prohibido hablar los pastores. Recuerda, es interesante leer nuevamente los evangelios y ver cómo él está reclutando a sus discípulos. Es muy hermoso, ¿no? Él llama a uno que se llama Bartolomé o Natanael. Es el mismo nombre, Bartolomé o Natanael. Y bueno, cuando le dice, hemos encontrado, encontré a Jesús, el Hijo de Dios. Y Natanael le dice, no puede ser, no puede ser que de allí, de Nazaret, venga alguien. Bueno, no viene nada de esa zona de Nazaret. Nazaret estaba en el norte. La gente de Jerusalén no quería a la gente del norte, a la gente de Galilea. Y bueno, va y cuando se encuentra con el Señor, el Señor le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y queda tan impresionado Natanael de esa palabra de conocimiento del Señor que le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y tiene un encuentro impresionante allí con el Señor Natanael. Y uno puede seguir con esto cuando se encuentra con Pedro. Le dice que se va a llamar Pedro, porque no se llamaba Pedro. Ustedes saben que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y le dice que se va a llamar Pedro. Y después, ahí está esa experiencia tan tremenda cuando Jesús le pregunta a la gente quién es él. Y ahí sí ya le cambia el nombre, definitivamente el nombre de Pedro. Es interesante porque ese Pedro que se encontró con el Señor, luego pasan unos días más. Y está el Señor hablando con una multitud. Y va ahí, estaba Pedro pescando. Estaba allí, había pasado toda la noche pescando y no había pescado nada. Y entonces le pide la barca para predicar. Es muy raro eso, ¿no? Aprovechando, según nos han enseñado, cómo hablar a las multitudes en estos aparatos que tenemos ahora. Hablar a una multitud. Hablar, entendía buena voz el Señor, pero cuando habla allí, gracias al mar también, a esa posibilidad de, ¿cómo se llama?, de acústica que le daba al mar, a través de la barca le habla a todos allí. Y cuando después que termina de predicar, le dice a Pedro que echen las redes en el mar. Era de mañana. Y Pedro, bueno, ahí hay una situación muy interesante. Porque es interesante como ellos fueron conociendo al Señor, ¿no? Y le dice, Señor, ¿cómo?, ¿cómo?, hemos estado pescando toda la noche y no cazamos nada, no cazamos una, no pescamos una, para decirlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, Señor, él dice, echen sus redes al mar. Y Pedro le dice, seguramente a su hermano allí, voy a echar la red. En vez de echar las redes, echa la red. Tenía poca fe Pedro, ¿no? Y echa la red, y cuando echa la red, la red se rompe de la cantidad de peces. Hay cosas muy interesantes allí. De tal manera que Pedro se tira los pies del Señor, ¿y qué hace? ¿Qué le dice Pedro al Señor cuando se tira sus pies? Le dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. No se entrega el Señor allí. No se da cuenta que es una porquería al lado del Señor. ¿Cómo nos pasó el día que nos convertimos? Que el Señor es demasiado para nosotros, pero su gracia es abundante y Él quiere tomarnos. Y Jesús le dice, no te preocupes, de acá en adelante serás pescadores de hombres. Y se lo lleva a Él, y ahí recluta a Pedro, recluta a Andrés, y luego recluta a Jacobo y a Juan ya definitivamente. Me llaman la atención todas estas cosas porque fueron los encuentros de esos primeros discípulos. Es interesante seguir un poquito la vida. Acabo, a principio de este año terminé de leer un libro muy interesante sobre la vida de los doce discípulos, lo que sale de la Biblia misma, ¿no? Y después algunas cosas interesantes que se pueden ver. Pero hay otros que no tienen nombre, que no sabemos los nombres de ellos en la Biblia. Había algunos que se acercaron a Jesús y le dijeron, te vamos a seguir. En Lucas capítulo 9, versículo 57, tenemos a tres allí que se acercan al Señor. Te seguiré, Señor, donde quiera que vaya. Y el Señor le dice, las zorras tienen guarida, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, ahí hay algo muy importante. Jesús le plantea a la gente que seguirlo a Él tiene un costo. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Mucho cuesta, ¿no es cierto? No, seguir a Cristo cuesta todo. Como solemos decir, si le das al Señor lo que te sobra, tiran la basura, porque el Señor no merece lo que nos sobra. Él merece todo lo que somos y tenemos. Al Señor no le damos nada, hasta que no le damos todo. Las zorras tienen guarida, y las aves del cielo tenidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Seguir a Cristo es seguir sus pasos, es poner toda nuestra vida en sus manos. Aparece otro que el Señor le dice, sígueme. Y ese otro dice, deja que entierre a mi Padre. Y como leímos hace tanto tiempo en el libro Jesucristo del Señor, que nos decía Jorge allí, bueno, ¿qué le diríamos a una persona que se le acaba de morir el Padre? Los más viejitos le diríamos, mi más sentido pésamo. Nosotros los cristianos le diríamos, Dios te consuelo. Uy, no me digas, se murió, ¿cómo fue? Y Jesús sale allí con una frase tan rara, ¿no? Deja a los muertos que entierran a sus muertos, y tú ven y anuncia el Evangelio. Qué palabra, ¿no? Algunos dicen que lo que le dijo a esa persona no fue exactamente, voy a sepultar a mi Padre, sino que voy a estar con él hasta que se muera. Esas dicen algunas versiones. Te seguiré cuando haya muerto mi Padre. Y a mí me llama la atención esto, porque hay mucha gente que siempre espera, conocen el cartelito, hoy no se fía, mañana sí, ¿no? ¿Conocen eso? En las verdulerías que uno va a una verdulería y dice, hoy no se fía, mañana sí. Llega mañana, el cartelito está ahí, hoy no se fía, mañana sí, ¿no? Algunos están siempre postergando su decisión a seguir a Cristo para el día de mañana, cuando ellos sean grandes, como aquellos que nunca se quieren casar, ¿no? Y la novia le dice, ¿y cuándo nos casamos? Y bueno, ya vamos a hablar sobre esto, ¿no? Es alguien que no está realmente enamorado. Si uno está enamorado, está deseando hacer la voluntad del Señor. Pero acá este está poniendo una excusa para no seguir al Señor. Y a veces hemos pensado, ¿no? Cuidado que no se te pase el colectivo, no se te pase el bondi, como se dice por allí, ¿no? No sea que está pasando la bendición por tu vida y vos pongas una dilación, digas que va a ser para el futuro y el colectivo se te vaya. Me estoy haciendo entender, hermanos, ¿no? Yo tuve unas experiencias muy tristes, ¿no? En este sentido. Recuerdo una profesora a la que le hablé. Teníamos una charla muy linda con ella y ella estaba muy abierta al Señor. Yo dirigía en ese tiempo un instituto. Y ella me dijo, mira, yo no te puedo escuchar ahora todo esto, pero me interesa mucho. Pero la semana que viene, si es posible, me gustaría que hablemos. Tuvo algo que era más importante. Al otro día, yendo por la ruta, mordió la banquina, se abrió la... En ese tiempo no había cinturón de seguridad, ¿no? Se abrió la puerta del auto, saltó ella sin darse cuenta allí, pegó la cabeza contra el pavimento y se murió. Es medio tétrico lo que acabo de contar. Pero así es, tantas veces, ¿no? A algunos se les pasa el bondi, yo digo, se les pasa la oportunidad. Porque la oportunidad viene a nosotros. Viene la gente, digo yo, a través de nosotros, ¿no? Cuando tú supere esto, cuando pase esta situación, cuando pague esta deuda, cuando yo deje de estar tan ocupado en esta cosa, o deje de ser esclavo de esto o de lo otro, te voy a seguir. Deja a los muertos que entierran a sus muertos y tú ven, ve y anuncia la palabra. Deja a los muertos espirituales que entierran a sus muertos físicos y tú ve y enseña la palabra. Otro dijo, deja que me despida de mi familia. Pero diríamos, ¿cómo no? Si le enseñamos a la gente a ser amable, ¿cómo no se nos va a despedir a la familia? Ninguno que poniendo su mano en el heradado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. El llamado del Señor es un llamado total. Seguirle a Él cuesta todo, porque a Él le costó todo. No estoy diciendo nada del otro mundo, pero esa es nuestra definición, ese es nuestro evangelio. Ese es el evangelio con el que nos convertimos. No se puede hacer un surco derecho si uno está mirando para otro lado. Si hay cosas que son más importantes que lo que estamos haciendo para el Señor. Y ahí nos recordamos a un personaje del Antiguo Testamento, ¿no? A la mujer de Lot, cuando se dio vuelta, y esa es una cosa muy rara que pasó, ¿no? Que saliendo de Sodoma y Gomorra, que estaba cayendo fuego del cielo sobre esas dos ciudades que hoy están tan de moda, tristemente, ¿no? Ella se dio vuelta y no dice más que eso, pero da la impresión que ella estaba mirando lo que estaba dejando. Mirando lo que estaba dejando. A veces valoramos muchas de las cosas que no tienen en realidad demasiado sentido. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Bueno, estoy diciendo algo muy sencillo. Nosotros tenemos que ganar a otros. Y el Evangelio que predicamos, el Evangelio que predicamos, se basa en un Evangelio que es el Evangelio del Reino. Predicamos el Evangelio que significa que predicamos a Jesús como el Señor y que seguir... Primero hablamos de Cristo, lo que Dios ha hecho por la gente. Y cuando predicamos el Evangelio estamos entusiasmados con lo que Él ha hecho con nosotros. Y eso es lo que comunicamos a los demás. Y llega el momento en que la persona que recibe el Evangelio y responde con fe, tiene que responder con arrepentimiento. Entonces, tenemos textos que son muy caros para nosotros. Por ejemplo, el texto de Mateo 10. El que ama a padre más o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es tremendo esto, ¿no? Con esto nos encontramos el día que nos convertimos de verdad. Que amar al Señor, el Señor tiene que estar por encima de todos nuestros afectos. Todos nuestros afectos. Madre, padre, hijo, hija, nieto, nieta. Diríamos ahora los que ya somos abuelos, ¿no? Más que a Él. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No merece ser mi discípulo. Oh, ese día que nos encontramos con Él, estuvimos dispuestos a poner nuestros afectos en segundo lugar. Para que Él esté en primer lugar. Pero nosotros nos encontramos con este otro pasaje. Si alguno viene a mí y no borrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Y después de dar una exposición sobre qué pasaría si alguno quiere edificar una casa y no hace las cuentas para ver si realmente tiene para terminarla. Dice, hace las cuentas. O sea, que después que no la alcanza, todos empiecen a reírse de Él diciendo que comenzó y no terminó. Y da otro ejemplo también de aquel que tiene un ejército de 10.000 soldados y sabe que viene su enemigo con 20.000 soldados. Jesús usaba muchos ejemplos cuando Él hablaba. Él se da cuenta que no puede enfrentar con 10.000 a 20.000. Entonces Él envía condiciones de paz. Porque antes de que los maten a todos, ¿no? Entonces dice así, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahí está una palabra fuerte, las posesiones. Que son aquellas cosas que a veces nos poseen a nosotros en vez de nosotros poseer a las cosas, ¿no? Las cosas terminan poseyéndonos a nosotros, quitándonos la vida que Dios quiere darnos. Aquel que no aborrece. La palabra aborrecer, aprendimos hace mucho tiempo que es un hebraísmo, ¿no? Significa poner en segundo lugar. Que no pone en segundo lugar a padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Son los afectos otra vez, ¿no? Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Pero charlando con Víctor la otra vez acerca de este pasaje, él decía algo muy interesante. Que aborrecer es aborrecer, decía él. Y me gustó lo que dijo, ¿no? Yo no le digo a mi esposa, vos sos la más linda entre todas las que me gustan. Porque me da un palo por la cabeza, ¿no? Igual si fuera al revés. No, el amor que yo tengo hacia mi esposa es único. El amor que tenemos que darle al Señor, no solamente es un amor que lo pone primero, sino que es único. Amén, hermano. No se puede comparar con el padre o la madre o la mujer o los hijos. Es único. Y aún el amor que le damos a él es mucho más fuerte que este Dios, que es ese demonio que aparece allí con nombre, dicho por el Señor, que es mamón, que son las posesiones. Aquel que no renuncia a todo lo que posee. Es decir, no tenemos el corazón en las posesiones. Deseamos y decidimos seguir al Señor porque Él tiene que ser el primero en nuestra vida. Y el tercer versículo que siempre me ha llamado la atención es el de Marcos capítulo 8, 34 y 35. Dice, todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Este es un texto fundamental para nosotros, ¿no? El mundo intenta a la gente ganar su vida, tener fama, tener posesiones, ser alguien, tener un propósito en la vida. Toda la gente busca en general eso. Quiere ganar la vida, pero Él la va a perder. Pero acá nos da el Señor una frase impresionante que transforma. Al que pierda su vida por causa de mí, el Señor en primer lugar, por amor a Él y del Evangelio, la hallará. Así que aquellos que un día nos decidimos a seguir al Señor, empezamos a armar nuestra vida, nuestra vida alrededor de Jesús y de la misión. Nuestra vida no puede estar armada, si somos cristianos verdaderos, si somos discípulos verdaderos, alrededor de otra cosa. Algunos arman la vida alrededor de la profesión, alrededor de la casa, alrededor de la familia, alrededor de algo. Y tratan de armar la vida allí. Claro que hay muchas cosas que en la vida pasan y que hay muchas frustraciones. Pero el Señor dice que armemos la vida alrededor de Él, por causa de mí, por amor a Él. Así que nuestra vida tiene que ser una vida llena del Señor, fervorosa, que amemos a Dios con todo el corazón, que pensemos en Él, en el día, que a la noche nos despertemos cantando. Porque el corazón, en la noche, en los sueños, voy a decir algo medio raro, ¿no? Sigue pensando lo que está pensando en el día. Si la vida se centra alrededor del Señor. Hoy le decía a los hermanos cuando estaba en el auto que hay una frase que a mí nunca me gustó. Y yo la entendía mal. Es una frase muy común que ustedes la habrán escuchado. Dice la frase, ama y haz lo que quieras. Y yo descubrí hace un poco tiempo que esa frase, que nunca la quise, porque me parecía a mí que la decía un inconverso. Diciendo, ama y ya que amás, haz lo que quieras. Y vos querés acostarte con tu novia, acostate con tu novia porque la amás. Esa frase la dijo San Agustín. Pero él no la dijo de esa manera. Dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Entonces, para mí fue una revelación hermosa de qué significa eso. Claro, cuando uno ama a Dios, cuando uno se mete en Dios, sus pensamientos empiezan a cambiar, empiezan a cambiar nuestros proyectos de vida. ¿Con quién me voy a casar? Alrededor de la misión, siempre alrededor de la misión, ¿no? Y cuando él es el motivo, como cantamos hoy, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras pasiones. Por eso hay pasiones que tienen que morir en nosotros cuando nos convertimos. Algunos habrán visto el primer videíto de ahí, y quizá vio justo a Jesús y le vio una raya allí, dijo, ahí de River, quizá a alguien se le salió. Porque la pasión del fútbol está tan fuerte en nuestra Argentina, ¿no? Hay pasiones que tienen que morir, que tienen que dar realmente en segundo lugar por la gran pasión. Si uno está lleno de esa pasión, lleno de ese pensamiento, lleno de ese deseo de servir a Dios, de seguirle todos los días, si aprendemos a orar sin cesar como el apóstol nos enseña, si nuestra vida es así, entonces empezamos a pensar los pensamientos de Dios. Ama a Dios y haz lo que quieras. Porque estamos haciendo a la voluntad de Dios. Por eso es cuando oramos según su voluntad, porque empezamos a apreciar su voluntad. Su voluntad es agradable, es hermosa, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dice Romanos capítulo 12, no? Que nosotros no tenemos que acomodarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Este es un desafío que tenemos todos los cristianos, porque yo veo muchos cristianos que tienen la vida arreglada alrededor de otras cosas. Y si la vida está arreglada de alrededor de otras cosas, ¿no podemos ser discípulos verdaderos? Porque Él no arregló, no arregló su venida alrededor de otras cosas. No puedo entenderlo, no puedo entenderlo, pero Jesús sigue teniendo forma humana. No lo puedo entender. Se hizo hombre, se identificó con nosotros de tal manera que aún después de la resurrección tiene un cuerpo humano. Yo no puedo entender. ¿Cómo el creador de este universo tan impresionante nos amó? Él espera lo mismo de nosotros, amor hacia Él, por causa de mí y por causa del Evangelio, por causa del Evangelio. Bueno, yo tengo un circulito, al principio puse, no circulito una, puse al principio que quiero hablar sobre cuatro cuadritos. Estoy en el cuadrito de ganar a otros y tiene mucho que ver con lo que somos nosotros, el ganar a otros. Pero cuando pensamos en esto, armar la vida alrededor de Jesús y de la misión, me puse a mirar a esos discípulos. A esos discípulos. Sería interesante, el Nuevo Testamento no nos cuenta mucho cómo ellos terminaron. El Nuevo Testamento nos cuenta cómo terminó pronto la vida de uno. ¿Se acuerdan del primero de los discípulos que después de que el Señor ascendió a los cielos murió? ¿Cuál fue el primero de los doce discípulos que murió? Hoy estoy preguntando, estoy, no, discúlpenme, estoy ayudándoles a pensar un poquito. ¿Quién fue el primero de los doce discípulos, de los doce apóstoles que muere? ¿Quién fue el primero? Bueno, ese fue Pedro, pero eso no lo dice la Biblia. Yo digo, donde está la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, nos habla de un discípulo de uno de los doce apóstoles que murió. La verdad, fue el único que está en Hechos de los Apóstoles que dice que murió. Esteban no era uno de los doce, Esteban era uno de los siete. Yo estoy hablando de uno de los doce. Vamos bien, vamos bien. Pero bueno, el primer Martin dice que fue Esteban, justamente allí en Hechos 7, ¿no? Pero estoy hablando del primero de esos doce que siguieron al Señor. Bueno, me mató, me mató, me mató. Pero ese no era un discípulo verdadero. ¡Juda! Me dice, Judas es el cariote, a ese no le podemos. Ese era un trucho, ese era un trucho, tristemente, ¿no? Yo estoy hablando de los doce, porque ustedes saben que después lo reemplazan a Judas. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Matías, ¿no? Bueno, de esos doce, ¿quién fue el primero que murió? El primero fue Jacobo, Jacobo el Mayor. Jesús tenía doce discípulos, tenía tres que estaban muy cerca de él, que él entraba a veces a la casa donde había muerto una persona, él iba con ellos tres en el monte de la transfiguración. Siempre estaba con Jacobo, Jacobo, Santiago, Jacobo, Juan y Pedro. Tenía un círculo más cercano, que eran ellos tres. Bueno, ustedes saben allí en Hechos doce, Herodes para congraciarse con el pueblo, decapita a Jacobo. Y después no dice más cómo murieron los demás, uno lo tiene que saber a través de la historia. Les tiro algunas ideas nada más. La historia dice que Pedro, el apóstol Pedro, dice la historia, que realizó trabajo evangelístico en Roma, dice algunos, en Babilonia, y que él murió por la persecución del emperador Nerón, y que lo crucificaron a Pedro también, y él pidió que se haya crucificado cabeza abajo. Eso dice la historia, porque él se sentía que no era digno de morir en la misma posición que la hizo su maestro. ¿Qué te parece? Pedro, Pedro. Jacobo el Mayor, acabo de decir, fue muerto decapitado. Juan es el único de los doce que no muere en forma violenta. Dice la historia, un historiador tertuliano, dice que lo metieron a Juan, el anciano Juan, y eso dice tertuliano, con las manos atadas en una caldera llena de aceite, esto no está en la Biblia, que hervía y chisporroteaba, y los verduras atizaban el fuego, y veían que el mártir, que estaba por morir, que ya tenía que ver, imagínense, una olla de aceite, seguía orando con los ojos fijos en el cielo, y se le veía intacto, sereno y alegre. Entonces lo sacaron y lo mandaron, eso dice tertuliano en la historia, lo mandaron a la isla de Patmos, donde él escribe el libro de Apocalipsis. Y él no murió en forma violenta, fue el único de los doce. Andrés, hermano de Pedro, dice que originalmente fue discípulo primero de Juan el Bautista, llevó a Pedro a Jesús y murió, dice, en Esitia, Grecia, Asia Menor. Predicó en Esitia, Grecia y Asia Menor, y fue crucificado, estoy sin los lentes, estoy bravo, ¿no? Crucificado en la cruz de San Andrés. ¿Han visto una vez la cruz de San Andrés? Habemos poco, tristemente, ahora. La cruz de San Andrés es la que está antes de los cruces a niveles, hay una cruz de San Andrés, se le llama cruz de San Andrés. ¿Nunca la vieron? Paren, miren, escuchen. Bueno, ahora estamos sin trenes, ese es el problema, ¿no? Por eso hay muchos jóvenes que no han visto. Bueno, los que tienen la edad mía, hemos visto muchos trenes. Y siempre en esas rutas, que uno va por la ruta, uno ve una cruz así, que dice, paren, miren, escuchen. Bueno, esa se llama la cruz de San Andrés. Dice que la amarraron a Andrés a una cruz en forma de X, y allí estuvo padeciendo durante tres días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión. Esta es una historia, ¿no? A todos los que le se le acercaban. Felipe, ese que hablamos hace un rato, predicó en Asia Menor, y murió mártir en la ciudad de Frigia, cerca de Colosa. Esto queda en la provincia de Asia, allí, ¿no? La actual Turquía. Murió en la actual Turquía. Bartolomé, ese que hablamos de Natanael, fue misionero en Armenia y fue golpeado hasta morir. Algunos dicen que fue desollado vivo. ¿Saben lo que es desallado vivo? Le sacan toda la piel, es una cosa terrible, vivo. Tomás, ¿saben qué se llamaba el dídimo? ¿Saben lo que significa dídimo? Significa el mellizo. Así que habla de Tomás el mellizo, no se sabe del otro, el otro del mellizo. Tomás el mellizo trabajó en Partia, Persia y la India, y sufrió el martirio en Madras, en el monte de Santo Tomás. Mateo murió mártir en Etiopía. Jacobo el Menor predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto, Jacobo el Menor. Estoy diciendo los nombres de todos los apóstoles. Judas, el que se llamaba Tadeo o Lebeo, predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. Simón, el cananista, ¿se acuerdan del extremista que había? Entre los apóstoles había uno que era extremista y otro que era ladrón, que era Mateo. Era publicano, era ladrón. Los puso en el mismo equipo al nacionalista Simón junto con Mateo. Simón el Celote fue crucificado. Matías, el que reemplazó a Judas Iscariote, predicó y sufrió el martirio en Etiopía. Y Pablo fue decapitado bajo el gobierno de Nerón. Terrible, ¿eh? Todos murieron excepto Juan violentamente. Así que yo cuando leía esto, tantas veces he leído esto, yo me pregunto, ¿qué hizo que estos hombres jóvenes, eran hombres jóvenes, sencillos, algunos semi-analfabetos, ¿qué hizo de ellos gente tan peligrosa que la única manera de perseguirlos era matarlos? ¿Qué hizo de estos hombres jóvenes, sencillos, analfabetos, semi-analfabetos, gente tan peligrosa que había que matarlos? ¿Qué visión tan grande tuvieron que casi todos ellos dejaron su lugar de vivienda original, natural, para enrolarse en las misiones? Si me siguieron el relato que yo hice, todos murieron lejos de Jerusalén. O lejos de Galilea, donde eran casi todos ellos. Yo puse una respuesta. Me animé a poner una respuesta a mi propia pregunta. Mira, se sintieron como nosotros, indignos de tanto amor. Quiero identificarme con ellos. Se sintieron indignos de ser limpiados con tan preciosa sangre. Se sintieron indignos de ser habitados por tan tremendo Espíritu Santo. Se sintieron indignos de ser mirados por tales ojos. Se sintieron indignos de ser transformados por tal tremenda gracia. Y de ser bendecidos con tal herencia eterna en los cielos. Perdónenme, que me emociono. Esta es mi respuesta. Porque siempre me ha llamado la atención, ¿qué hizo de esos muchachos? Juan, no sé la edad que tendría. Algunos dicen que era muy joven. Año 33 muere Jesús. Hasta el año casi 100, que se escribe Apocalipsis. Hay allí 60 y pico de años. Así que, ¿está bien lo que estoy diciendo? Voy bien en los cálculos. Así que sería un hombre relativamente joven. Un muchacho joven, como los demás. Además, ellos estaban dispuestos a todos, a todo por el Señor. Por eso yo digo, indignos de tanto amor, de ser rociados por la sangre de Cristo, de ser habitados por el Espíritu Santo, de ser llamados y mirados por el Señor, de recibir tanta gracia. Por eso terminamos diciendo allí en Hechos de los Apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído cuando nos amenazaron, cuando nos castigaron y le dijeron, no pueden hablar más de esto. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y cuando a Pablo, en el tercer viaje misionero a la vuelta, le dicen, te van a agarrar. Hasta gente profetizaba diciendo a este, había un agabo, que se llamaba agabo, que tomó un cinto, que era el cinto de Pablo, y se ató. Y dice, así iban a sufrir, así iban a atar al dueño de este cinto. Y los hermanos le decían, no vayas a Jerusalén. Pablo dice, por favor, no me hablen así, estoy dispuesto no solo a ser atado, estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Esta es la gente que transformó el mundo. Es la misma gente que vive hoy sobre la tierra. Somos nosotros, somos los discípulos del Señor. Ese es el llamado que tenemos todos nosotros. Ese es el llamado que tenemos que tener a los que se van a convertir, a los que se están convirtiendo. Tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento. Llamar a la gente a seguir al Señor. Voy a ir al segundo cuadro, si ustedes me permiten. Hablamos, entonces, hablamos de ganar, ganar a otros. Cuando estaba pensando hace un tiempo atrás en esto, empecé a pensar que, claro, la persona se entrega a Cristo como lo hemos hecho nosotros. Nosotros ganamos a alguien para el Señor, que se convierte de verdad. Bueno, ahora tenemos que ayudarle a que se consolide, a que se afirme. Y hay un pasaje muy interesante allí que espero que nos pueda ayudar. Es el pasaje de Juan capítulo 8. Es un pasaje muy interesante. Nosotros tenemos que ayudar a la persona a que crezca, a que se consolide, a que se afirme. Ese discípulo que recién se convierte. Recién hablé de nosotros, pero nosotros estamos predicando el Evangelio. Alguien recién se convierte, es bautizado en agua, urgente, ¿no? Es lleno del Espíritu Santo. Y ahora tenemos que trabajar con Él para que se afirme. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acá hay algo interesante en este pasaje, que parece que dice qué significa ser discípulo. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, ¿cómo, Señor? No es que se convirtió esta persona. Bueno, pero ahora que se convirtió, tiene la oportunidad de empezar a crecer. Y al empezar a crecer, tiene que poner en práctica la palabra del Señor. Por eso dice, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo le llamo a esto, permanecer para ser. Permanecer para ser. Para ser un discípulo hay que permanecer. Yo pongo allí que empieza a ver en las personas que se convierten y que empiezan a poner la palabra en práctica, mucho ruido. Mucho ruido. Me gusta la palabra ruido. Hay un hermano allá que habla muchas veces de que hay que hacer... Tiene que haber ruido en el discípulo. Imagínense si yo... Bueno, yo recién hice mucho ruido, ¿no? Yo dije, podemos bajar acá, y me olvidé que estaba allí, se armó un lío bárbaro. Bueno, cada vez que uno hace un cambio, suceden... Hay ruidos. Imagínense si yo me diría, bueno, me gustaría ponerme allá. A ver, por favor, demos vuelta a todas las sillas que están acá, y armó un lío bárbaro, todo charlado, y después nos ponemos... Hay mucho ruido. Cuando uno intenta poner en práctica la palabra del Señor, va a haber ruido. Va a haber ruido. De todo tipo. Recuerdo uno de los primeros mensajes que yo escuché cuando tenía 17 años. El mensaje era a los hijos, y decía, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y recuerdo que el hermano que estaba hablando allá en Buenos Aires, yo soy Rosario, habló esa palabra, y yo quedé devastado, devastado. El Señor me había llenado del Espíritu Santo, volví a mi casa, y me di cuenta que tenía que poner en práctica muchas cosas que no le había puesto en práctica. Por ejemplo, tenía que honrar a mis padres. Uno de los problemas que yo tenía, que no era muy expresivo, como nos pasa a los varones, especialmente a los adolescentes. Tenía que expresar mi amor a mi mamá, a mi papá, tenía que obedecer. Y ahí empezó a haber muchos, muchos conflictos en mi vida, porque, claro, decíamos cuando éramos un poco más jóvenes con Willy, que muchos tienen en la oreja un callo. No sé si ustedes me entienden lo que quiero decir. Los que tocamos guitarra, o por lo menos hacemos que tocamos guitarra, tenemos en la mano izquierda, se nos hace callos de tanto tocar las cuerdas. ¿Dónde está el guitarrista por allí? Allá tenemos uno, pero ¿dónde estaba el guitarrista que está acá? Se me fue el guitarrista. ¿No es cierto? Tienen en la mano izquierda unos callos acá. Al principio se lastiman los dedos y las cuerdas son de acero más todavía. Se lastiman hasta que se hace un callo. Y no tenemos la misma sensibilidad en la mano izquierda, en los dedos estos, cuatro dedos de acá, que en la mano derecha. Entonces decíamos cuando éramos jóvenes que a algunos se les hace un callo en la oreja. Porque la madre le dice, nene, poné la mesa. Sí, sí, ya voy. Sí, sí, ya voy. ¿Me oíste, nene, que te dije que ponga en la mesa? Y no escucha, no escucha, no escucha. Tiene un callo en la oreja, por eso no escucha. Ahí está el callo. Hasta que el corazón se despierta y se da cuenta que tiene que empezar a obedecer a los padres. Entonces ahí empieza a haber ruido. Empieza a haber ruido. Claro, al principio decía, eh, siempre yo, ¿qué te crees? Y después siempre me agarraba a mí, y ella que no hace nada, que es una vaga, y que yo, y todos los conflictos que hay entre los que no son discípulos. Pero cuando hay uno discípulo, empieza a cambiar las cosas, ¿no? Y ni hablemos en el matrimonio, ni hablemos en tantas cosas, que tiene que haber ruido. La palabra discípulo viene de la palabra matetes. Yo no voy a hablar de griego acá, porque significa aprendiz, imitador, partidario. Pero me gusta la palabra matetes. Miren que se llama matetes. Acá voy a decir una barbaridad, ¿no? Porque el matete, que nosotros decimos matetes, es una mezcla confusa de cosas o de ideas. Es un revoltijo. Es una mezcolanza, es un bochinche, es un desorden. ¿Saben cuando alguien se convierte? Se convierte así. Es un lío. Como decimos, cuando alguien se convierte, es un auto chocado en la ruta, de frente. Cuando uno va a ver ese auto, ¡ah! ¿Cómo hiciste para salir? No sé si conocen a Alfredo Mussi. Él chocó de frente contra una columna, hace unos años atrás. Y cuando el auto, él salió del auto con su familia, se salvó. El auto no sé qué tenía, ¿no? Cuando él salió, se achicó. Y, ¿cómo pudiste estar ahí adentro? ¿Cómo puede ser? ¡Ah! Se salvará algo de este auto. Entonces uno empieza a revisar, y una vez se encuentra que los frenos sirven. Pero está hecho pomada eso, es un matete. Bueno, cuando alguien viene a Cristo, viene así. Viene hecho pomada. Viene mal gobernado por el diablo, con las pasiones. ¿Vieron? Efesios capítulo 2, ¿no? Entre los cuales vivíamos en otro tiempo, en la corriente de este mundo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira. Pero había una corriente que seguíamos, que era la corriente, la moda del diablo. ¿Y de qué viene a Cristo? Viene hecho pomada. Es un matete. Me gusta la palabra, aunque esta es la palabra en el griego. Esta persona necesita permanecer, poner en práctica la palabra del Señor. Perdón. Hay que permanecer en la palabra, hay que poner en práctica, tiene que haber ruido, tiene que haber cosas que sucedan en su vida urgente. Porque a la verdad, y acá me gusta esto que voy a decir, discúlpenme que haga un paréntesis aquí, que tiene que ver. A la verdad hay que conocerla. A la verdad hay que penetrarla. Debemos ser saturados. Tenemos que compenetrarnos. La verdad nos tiene que poseer a nosotros, porque la verdad es una persona, que es Cristo. Pero me preocupa a veces cuando como cristianos somos ignorantes, porque ignoramos su palabra. Jorge nos ha hablado muchas veces sobre los misterios, el gran misterio de Dios, Cristo, ¿no? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pero hay tantos misterios que nosotros somos administradores de esos misterios, y a veces no sabemos. Recuerdo una vez, una vez estaba en un velorio cristiano de la congregación. Se había muerto una chica en la congregación, que murió el bebé también. Fue terrible, terrible. Habíamos estado orando mucho tiempo, ayunando, y la chica se murió, y se murió el bebé también. Y el marido estaba muy consolado, y yo tuve que ir al velorio, tenía que hablar un velorio así, ¿no? Yo no sabía, orando al Señor, qué decir. Dios me había dado una palabra para allí. Y cuando estoy por levantar la voz, la tía de esa chica que estaba muerta empezó a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y gritaba tan fuerte que no pude hacer nada, no pude hablar. Después fuimos al cementerio, y empezó a hacer otro escándalo, y yo grité más fuerte que ella. Después la calmaron un poco a ella. Yo quería decir una palabra de esperanza. Hay una palabra gloriosa de esperanza, porque ella murió con el Señor. Tristemente la que gritaba era una hermana de la congregación. Sí, está bien, flaca, escúchame. Entiendo que es terrible esto, pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa. ¿Vos no sabés lo que pasa después de la muerte? Nosotros sabemos. No quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Se acuerdan de San Luisense? Cuando el apóstol escribe a esos discípulos recién convertidos acerca de la venida del Señor. La verdad, tenemos que conocerla. Por eso hay que penetrarla. Nosotros tenemos que estudiar la palabra. Para permanecer hay que meterse en la palabra. Hay que estudiar la Escritura. Tenemos que degustarla. De paso digo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer degustaciones. A la noche hicimos una degustación de pizza muy rica, ¿no? Allí nos invitaron muy. Qué rico. Al que le gusta la pizza como a mí, qué rico que estaba esa pizza. Nosotros tenemos que degustar la palabra de Dios. Hebreos habla de aquellos que degustaron de la buena palabra de Dios. Que hicieron partícipes de esa palabra y que usaron o que ellos mismos experimentaron los dones del espíritu. Por acá está hablando de la palabra. Necesitamos conocerla, compenetrarnos, saturarnos. Tenemos que conocer sus misterios. A veces somos ignorantes. Para eso necesitamos, no solamente conocerla, sino ponerla en práctica. Y como dije, cuando empieza a haber ruido, difícilmente la palabra del Señor podrá ser puesta en práctica sin alguien que te ayude, sin un seguimiento personal. Por eso nosotros hemos aprendido la importancia del discipulado. Jesús en la Gran Comisión, entre las varias propuestas de la Gran Comisión, habla en Mateo 28, ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Se acuerdan? Bautizándole el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Difícilmente un bebé que recién nace podrá sobrevivir si no tiene un papá y una mamá. Puede ser que vaya a un orfanato y al orfanato le van a cambiar los pañales de vez en cuando. Si hay un orfanato, no hay mucha gente. Allá teníamos orfanatos en Rosario donde había algunas enfermeras. Y bueno, lloran y lloran. Algunos tienen suerte y le cazan una mamadera por allí, le meten una mamadera y come algo. Quizá está sucio todo el día. Me siguen lo que quiero decir respecto a un orfanato. Pero si está en un hogar que tiene padres, al menor quejido, los padres están allí cuidándolo, alimentándolo, hasta que esa persona pueda desarrollarse. Bueno, eso es el discipulado. Difícilmente esa persona que decíamos recién podrá poner en práctica la palabra del Señor sin un seguimiento personal. Ahí está. Sin un seguimiento personal. Necesitamos todos nosotros ser discípulos. Ser discípulos. Bueno, de esto estoy tirando algunas ideas ahora. Cuando hablamos de ayudar a la persona a desarrollarse, a crecer, a firmarse, me viene a la mente una palabra que está en 1 Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. No sé si la tengo allí o no. 1 Juan, capítulo 2, 12 al 14. Esta es una carta que escribe Juan a la iglesia. Una vez yo, hablando de esta carta, les dije a los hermanos de la congregación, nos ha escrito uno de nuestros hermanos mayores. Así que quiero leer una carta que nos escribió uno de nuestros hermanos mayores. Entonces, dice, le escribo a ustedes los nuevos. ¿Cuántos nuevos hay acá? Dije, le escribo a ustedes nuevos porque, ¿cómo es que dice? ¿Por qué? Vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros jóvenes. Y ahí dice, ¿no? Porque soy fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Allí hay algo muy interesante que nos habló tanto tiempo Jorge sobre la importancia de lo que tiene que haber en la iglesia siempre. Gente jo, gente nueva, siempre tenemos que tener, siempre tiene que ser una sala de parto, nuestra congregación, siempre tiene que haber gente nueva. Yo digo, digo a esta altura de mi vida que tengo dos nietos de mi hija mayor y mis otros dos hijos están casados y yo estoy un poco así. Con mi hija, ¿no? ¿A ti? Ustedes conocen esto, ¿no? Estoy así. ¿Y? 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 No sé si me entienden el gesto. Esto es un gesto. ¿Me entienden este gesto? Es como, bueno, estoy esperando, quiero más nietos, quiero más nietos. Porque es lindo tener nietos. Pero para eso mis hijos se tienen que multiplicar. Esa es la iglesia. Tiene que haber cada vez más gente nueva. Tenemos que alcanzar el mundo que se pierde. Entonces en la iglesia hay hijitos, gente que se convierte. Y qué alegría cuando, que hay en el cielo, ¿eh? El Señor nos comparte su voz con un pecador que se arrepiente. Bueno, hijitos. Pero después tiene, habla de los jóvenes y habla de los padres. Bueno, de los jóvenes y los jóvenes tienen tres características. Los hijitos son los nuevos, los jóvenes son los hermanos que están firmes, los que les llamamos fieles. Y los padres son aquellos que disipulan a otros. Entonces, ¿qué característica tienen los jóvenes o los discípulos fieles? Y vimos que hay tres características que son muy importantes. Nosotros cuando disipulamos a alguien tenemos que apuntar a que se afirmen en el Señor, a que se consoliden en el Señor, a que la palabra del Señor permanezca en ellos, se ponga en práctica. Por eso hay desafíos. A los varones nos gustan los desafíos, pero a veces nuestra enseñanza es una enseñanza muy teológica. Nuestra enseñanza tiene que ser muy práctica, tiene que ser desafiante. Recuerdo uno de los primeros discípulos que tuve, me acuerdo que él era un estudiante, recién empezaba la universidad. Y se había convertido él. Y bueno, la casa era un bodrio. Los hermanos, cada uno iba a la universidad, otro a la escuela secundaria. Pero que ahí comían todos a distintos horarios. Y entonces empecé a enseñarle a que un hijo tiene que honrar a los padres. Yo había pasado por esa lección, ¿no? Había sacado un cuatro. No, salí, saqué un siete. Digo yo, no tenemos que aprobar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y me acuerdo que empezamos a hablar con él sobre qué esperaba el Señor para él como un hijo. Honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu papá y a tu mamá en todo. Entonces cuando terminamos, tiene que haber un desafío. ¿Qué te parece lo que hablamos? Terrible, tremendo. Mirá, vos tenés que hacer la revolución en tu casa. Tus padres se van a convertir, tus hermanos se van a convertir. Si ven a alguien distinto en tu casa. Bueno, podés meterte adentro de la pieza a hablar solo, como piensan tus padres que hacés allí hablando solo en la pieza. En realidad estaba orando él, ¿no? Pero pensaban que estaba loco, estaba en la pieza hablando solo, ¿no? Y que ya no te juntás más con chicas, que no hacés todas esas cosas que ellos creen que eran buenas. Vos tenés que hacer un cambio en tu casa. ¿Cuál es lo desafío de eso, no? Entonces, él empezó, ¿no? Fue a la casa, le dio un abrazo a la madre, le dio un abrazo al padre. Se empezó a quedar un poco más con ellos, se empezó a honrarlo. Y claro, empezó a haber un... Al principio, ustedes saben qué pasa con esto, ¿no? Yo la semana siguiente lo vi. ¿Cómo te fue? Y mamá, cuando le dio un abrazo, se puso así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque no estaban acostumbrados al cariño. Viste, hasta se bajó los brazos y decía, ¿qué estás haciendo? No se hace esto acá. No hay cariño en casa. Qué terrible que en casa no haya cariño, ¿no? Porque ya era un muchachón. Era un muchacho de 18 años, más o menos. Pero la cosa empezó a cambiar. Tiene que haber desafíos en su manera de tratar a sus padres. Comenzó a pasar algo en su casa, se convirtieron sus padres, se convirtió su hermano, comenzaron a pasar cosas interesantes. Tiene que pasar algo. Bueno, esa gente que va poniendo la palabra en práctica, dice que tiene tres características, los que son fieles. Son fuertes. Nosotros necesitamos en la congregación varones y mujeres fieles, que sean fuertes. Cuando hablamos de fortaleza, hablamos de fortaleza espiritual. Aquellos que han pasado por situaciones difíciles en la vida, ahora quiero decir algunas cositas y me aguantan un poquito más. Son fuertes. Son fuertes y yo le pongo porque, aunque no está en este sentido aquí en Primera Juan, porque la palabra de Dios mora en vosotros. Son fuertes porque son bien nutridos. Cuando uno ve a los chiquitos que recién nacen, y que comen, las preguntas que se hacen mal las hermanas, ¿come bien? Sí, se prende al pecho, ¿vos sabés cómo come? Y la mamá está contenta porque después cuando termina, ¡buah! Porque comió una barbaridad el bebé allí. Y claro, se nutre bien y ese nutriente que recibe le ayuda a ser fuerte. Son fuertes porque la palabra del Señor mora en ellos. No solamente la conoce, sino que mora, vive en ellos, la ponen en práctica. Y porque han vencido al maligno. Las victorias nos hacen más fuertes. Así que acá hay tres cositas que quiero decir que nosotros tenemos que apuntar con aquellos que estamos intentando ganar para el Señor y estamos intentando afirmar en el Señor y estamos intentando disipularles en el reino de Dios. Yo estoy mezclando un poco las cosas pero estoy siguiendo un pensamiento. Yo dije, todos nosotros tenemos que ser discípulos. Todos nosotros tenemos que tener a alguien que esté velando por nuestra vida. Este es un desafío que tenemos todos nosotros pero después está el desafío nuestro de ganar a otros. Así que son fuertes porque la palabra de Dios mora en vosotros. Yo dije algo recién sobre la importancia del conocimiento de la palabra. Siempre hago la misma pregunta. Ustedes discúlpenme. Yo preguntaría acá y no a los pastores ¿cuántos han leído el Nuevo Testamento entero? ¿Puede ser que me levante? ¿Cuántos han leído el Nuevo Testamento entero? Bueno, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? 27. Son 27 libritos chiquititos. ¿Saben? Uno de los libros tiene una página. Una página. ¿Cuál es el libro más largo del Nuevo Testamento? En capítulos. El Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Yo soy docente y me gusta preguntar ¿cuál es el libro más largo del Nuevo Testamento? Hecho de los Apóstoles tiene 28. ¿Está bien? Mateo tiene 28. Bueno, el libro más largo tiene 28 capítulos. Queridos, tenemos una urgencia de conocer la Escritura. Tenemos que devorarla. Tenemos que meditarla. Tenemos que memorizarla. no digo nada que el Señor no haya dicho. Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos conocer con urgencia el Nuevo Testamento, leer su palabra, leerla de corrida. ¿Qué sé yo? En el término de un mes y medio, dos meses, tres meses. Hicimos la práctica el año pasado de leer con toda la congregación del Nuevo Testamento en tres meses. Fue una experiencia muy interesante. Algunos se atrasaban. Bueno, leyendo tres, cuatro capítulos por día se lee en mucho menos tiempo, ¿no? Pero necesitamos conocer la palabra. No podemos poner en práctica lo que no conocemos. Entonces, soy fuerte porque la palabra, conocen la palabra y esa palabra mora en vosotros. Nosotros tenemos que ser ejemplos de esto y guiar a quienes, y enseñar a quienes guiamos a que la palabra more en vosotros. ¿No me tiran con ningún tomate todavía? ¿Todavía me aceptan acá? Y digo que ¿por qué son fuertes? Porque habéis vencido al maligno. Y me gusta pensar en esto, algo que nos enseñó Jorge hace mucho tiempo, se tienen que librar batallas significativas en la vida del cristiano, de aquella persona que se va firmando en el Señor. Hay batallas significativas que tienen que darse, decisiones trascendentes que les llevan a la victoria. Yo quiero pintar algunas rápidamente de estas batallas, rápidamente, o de esas decisiones trascendentes que tiene que haber. Yo recuerdo cuando recién nos convertimos, nos entregamos al Señor con todo, hicimos algunas cosas de loco con mi hermano, los dos nos entregamos al Señor, realmente nos entregamos al Señor, hicimos cosas locas, ¿no? Por ejemplo, teníamos una serie de discos de ese tiempo, eran discos de los Beatles, en ese tiempo eran los Beatles, al lado de los que son hoy día, son bebés de pecho, eso, pero nosotros vivíamos siempre pensando y cantando sus canciones y algunas eran tan melódicas como la canción Yesterday, ¿no? Qué linda esa canción, nos poníamos melancólicos con algunas canciones de esas o algunas otras. Y ese día, el tiempo que nos convertimos y nos entregamos al Señor, hicimos algo raro, agarramos los discos y los quebramos, dijimos, Señor, para vos, ¿qué me importa lo que pueda decir de alguno? ¿Cómo vas a quebrar? Pero vos sos fanático, ¿qué me importa? Que digan lo que quieran. Los Beatles estaban acá adentro, tenían que ser quebrados acá adentro, había batallas que se tenían que librar acá adentro, que se tenían que romper de afuera porque se tenían que romper adentro también. Hay batallas, hay decisiones, que si no, vamos a seguir enganchados con todas esas cosas toda la vida. Para que seamos fuertes necesitamos librar esas batallas. Yo digo, la batalla de la pureza, digo rápidamente, ¿no? La batalla de la pureza. Qué importante para los varones y para las chicas en este tiempo donde hay tanta impureza, tanta maldad. ¿Cómo guardar nuestra mente, nuestros ojos? Uno ve en la palabra como un hombre tan ungido. ¿Se acuerdan de un hombre muy ungido por Dios en el Antiguo Testamento que fue alguien que tenía problemas con las mujeres? ¿Se acuerdan de alguien muy ungido en el Antiguo Testamento? Muy ungido que tenía problemas con las mujeres. ¿Alguien se acuerda? Fue muy famoso. Bueno, Samson fue el principal, ¿no? Principal, ese loco de Samson. Tenía una fuerza impresionante pero tenía problemas con las mujeres. Y ahí nos cuenta que aunque había unción, había un problema tan serio que lo terminó destruyendo. La batalla de la pureza. Qué importante es que nuestros ojos, nuestra mente, como decíamos hoy, sean limpias. Bienaventurados los de corazón puro, de puro corazón porque ellos verán a Dios. Acá hay mucho para charlar, diría yo. Tiro solamente la idea, ¿no? La importancia de nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hablo de la pureza en este sentido. La batalla del perdón. Es imposible que alguien pueda crecer en Dios lleno de bronca. Hay gente que se convierte, digo, dicen los que saben, digo yo, ¿no? De esto. Anacondia sabe de esto, ¿no? Él sabe de demonios, ¿no? Y él dice que en la carpa, el 80% de las personas que van a la carpa con problemas de demonios son problemas con el rencor. Ustedes lo tuvieron hace poquito acá en Anacondia, ¿no? Qué bravo, ¿no? La gente tiene problemas con el rencor, con el odio. Y el Señor lo puso en el Padre Nuestro, esto, ¿no? Hay que librar la batalla contra el odio, hay que aprender a perdonar, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿cómo dice? Tampoco vuestro Padre celestial perdonará vuestas ofensas, la batalla del perdón, la batalla de la verdadera espiritualidad, yo le pongo alguna, ¿no? Yo veo en la iglesia en general tanta espiritualidad trucha, perdón que lo diga así, ¿no? Tanta espiritualidad trucha, tanta gente que sigue detrás de tantas estupideces, perdón que lo diga así, qué sé yo, yo pienso que a veces puede ser que haya algo entre nosotros también así, ¿no? Pero estoy a veces frente a gente que está corriendo detrás de milagros o detrás de cosas interesantes, pero no detrás del Señor y si no se cae está preocupado, si no le cayó un pedazo de oro en la cabeza en una reunión dice que no hay ilusión, estoy exagerando un poco lo que estoy diciendo, algunos sabrán de esto, ¿no? Pero cuánta espiritualidad trucha, gente que dice hay que, hay que y nunca hace nada, hay que orar y qué espiritual que parece cuando uno dice hermanos, hay que orar, pero no ora nunca, ni tomó la decisión de orar, pero hay una frase interesante, cuánta espiritualidad trucha que hay, justamente es el fariseísmo, fue lo que el Señor condenó, es una batalla que tenemos que cuidar toda la vida, ¿no? La batalla contra la espiritualidad trucha, si lo digo así, la batalla de la justicia, de una vida que agrade a Dios, es todo un desafío de cómo el reino de Dios puede meterse en todas las esferas de nuestra vida, la batalla de la autodisciplina, si ustedes me permiten, no hay discípulos sin disciplina, si no hay una autodisciplina, si no aprendemos a orar, si no aprendemos a perdonar, si no aprendemos a ordenar nuestro tiempo, a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestra alma, aprender a predicar a los que se pierden, tiene que ver con la disciplina, no solamente con el fuego interior, pero también tiene que ver con la disciplina, de aprender a hacer lo que Dios quiere para nosotros, la batalla de la misericordia, digo yo, no podemos ser verdaderamente discípulos del Señor si el corazón no se llena de la misericordia, la batalla de la responsabilidad, pongo, habría que hablar de cada una, la batalla de la generosidad, cuento siempre un chiste, cuento yo, discúlpeme, dicen que había un faquir, ¿saben lo que es un faquir? eso que hacen cosas raras con clavos y con cuchillos, dicen que un faquir se metió un, ¿conocen eso? se metió un cuchillo por la cabeza, ¿conocen ese caso? se metió un cuchillo por la cabeza, es un chiste, por favor nadie lo intente hacer esto, y metió, y metió y pasó por el ojo el cuchillo y el faquir no decía nada y pasó, 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 pasó por acá por la garganta y el tipo no decía nada, pasó, pasó, pasó por el corazón no decía nada, pasó, pasó por los pulmones no decía nada, pasó, pasó por el hígado no decía nada, llegó al bolsillo y dijo ¡ay! es un chiste, es un chiste, es malo, perdónenme, es malo, hay un curso para ser pastor el chiste es malo, pero uno no, si no aprende a ser generoso, ¿podremos ser discípulos del Señor? con cocodrilo en los bolsillos y todos los demás, la batalla de la generosidad si puedo decirla, la batalla de la lengua, habría que hablar mucho sobre este tema, termino, nosotros tenemos que enseñar a los discípulos a ser como Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, que el Señor nos ayuda, nos ayude y nos ayuda a esta segunda etapa, yo quiero hablar de cuatro etapas, no las puse al principio, pero quiero hablar de cuatro etapas, después, entonces, disipular es enseñar a ser como Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, le damos un aplauso al Señor, le damos gracias Señor, por este desafío que nos das, hay un mundo que se pierde, que nosotros estamos llamados a ganar para vos, y a disipular, que no perdamos esta fuerza, esta visión, este deseo que pones en el corazón, de cada uno de nosotros, ponelo en este día que hablamos, Señor, yo te ruego que vayas más allá de mis palabras, que sea tu Espíritu Santo el que pueda hablar a cada uno de los que estamos acá y recordar, y ilustrar, y iluminar lo que vos querés decir sobre este tema, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Amén. 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 Amén.